...mío, tengo a los caranchos, ¿no? Aparecen los caranchos siempre, a mí me da mucho asco esto. El carancho es el ave rapaz que se alimenta de animales muertos. Hoy tuvimos un show vergonzoso del carancheo político. El primero que apareció, número uno, es Rubén Sobrero, dirigente sindical de izquierda que sacó tres puntos en la provincia de Buenos Aires. 40 minutos después del accidente ferroviario en Palermo dijo cargáselo en la cuenta a Javier Milei. Mirá. Queremos investigar bien, 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 qué fue lo que pasó. Sí. ¿Quieres hablar bien con los compañeros? Ahora, esto, cargáselo en la cuenta de Milei. Porque esto es responsabilidad, la falta de inversiones que hay en la frente. Cargáselo en la cuenta de ellos. Dame el carancho número dos. Después apareció Carlos Maslatón, que es un panelista de C5N. Lo miro a Mazzarero para que me ayude. Dijo, esto es culpa directa y sin atenuante. No habían pasado ni una hora, hora y pico, ponele. Esto es culpa directa y sin atenuantes de Javier Milei y sus secuaces. Han operado con intención de destruir y dañar a propósito a ferrocarriles argentinos. Después llegó el turno de los hombres de Masa. Acordate que Masa manejó el Ministerio de Transporte y Trenes Argentinos. Era una caja impresionante. El carancho número tres fue Alexis Guerrera, que mucha gente no sabe quién es. Fue el ministro de Transporte de Alberto Fernández, uno de los últimos. Y militante del Frente Renovador, o sea, el partido de Masa. Dijo, esto ocurrió por falta de mantenimiento ahora, ¿eh? Por falta de mantenimiento ahora, guerrera, guerrera. Están jugando con la vida de la gente. Mirá cómo lo dijo. Y este gobierno, con el eslogan no hay plata, jugando con la vida de los argentinos, también dejó de hacer mantenimiento en el sistema ferroviario. Dame el carancho número cuatro. Apareció Martín Marinucci, que fue el presidente de Trenes Argentinos. También militante de Masa, también militante del Frente Renovador. ¿Qué dijo? Esto ocurrió por falta de inversión de este gobierno. Mirá. Bueno, vamos concretamente a ver. Vos tenés mucho más conocimiento que todos nosotros, porque estuviste ahí. Estuviste a cargo hasta hace muy pocos meses. A simple vista, por lo que estás viendo, por lo que te informaste, ¿qué puede haber pasado? Bueno, dos situaciones que fueron terribles para que suceda esto. La primera es la falta de inversión por parte de este gobierno. Y como para completar, ¿sabés quién apareció? Adivinen quién es el abogado, adivinen, adivinen por ahí quién es el abogado de las víctimas del accidente de hoy. Te doy tres opciones. Gregorio Dalbón, Gregorio Dalbón o Gregorio Dalbón. Acertaste. Gregorio Dalbón. Mirá. Ahora en C5N, estamos en comunicación con el doctor Gregorio Dalbón, porque ya tiene víctimas de este accidente para representarlas ante un reclamo en este caso. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. A ver, lo contactan por su vinculación en su momento a la tragedia de 11. ¿Qué pasó? Sí, nosotros decimos Flores, así respectivamente, 11, Castelar, y bueno, sería por la experiencia en estos casos. Tenemos nuestro grupo de tareas que son peritos que están preparados para analizar lo que va a ser la policía de carroviario. Pero son diferentes hechos que tienen que ver con lo mismo, que realmente cuando en la misma línea un tren choca otro, bueno, entendemos que hay que investigar bastante a fondo esta situación. Siempre Dalbón, ¿eh? Siempre. Tragedia de 11 cambió, ¿ustedes se acuerdan? Se dan cuenta de lo que están haciendo. Hay un nuevo gobierno que te puede gustar o no, pero está hace cinco meses. Ahora, todo el kirchnerismo y el masismo y la izquierda salieron a decir que la culpa del accidente de hoy es de mi ley. Vamos a los datos como corresponde, porque los datos matan cualquier relato automáticamente. Primer dato, el kirchnerismo dejó en trenes 30.102 empleados, único en el mundo. Ahora te voy a mostrar que esto es único en el mundo, pero no existe, ¿eh? Es la empresa con más empleados de toda la Argentina. De todas las empresas de Argentina, poneme las 10 empresas con más empleados, porque esto es muy interesante. Esta primera, Trenes Argentinos, más que Personal, que es una empresa re grande de telefonía, más que YPF, más que la FIP, más que Sencosud, que es Zoom. Más que el Correo Argentino, más que Coto, más que el Banco Nación, más que Carrefour, más que Techint. Es la empresa más grande. Ahora, ¿para qué? Es la pregunta. Trenes Argentinos, el año pasado, perdió 4.200 millones de dólares. ¿Qué hacen con la plata? ¿En qué gastaron la plata? ¿En vías no parece? ¿En trenes no parece? Porque estaba todo roto este, ¿no? ¿En repuestos no parece? Y después el secretario lo va a explicar. Si ellos tienen la culpa, si están desinvirtiendo. Mostralo, por favor, que ha llegado el secretario de Transporte, Franco Mojeta. Está ahí, se está acomodando. ¿En señalización? La verdad que no parece. No sé en qué se gastaron la plata el gobierno anterior. Ahora le vamos a preguntar a la actual, que está allí, ahí lo tenés, ese es Mojeta. ¿En qué se la gastaron? ¿Dónde está la plata? ¿En qué la usaron? ¿Qué pagaron? Bueno, otro dato, comparación básica, pero básica, básica. ¿Cuántos empleados tiene cada empresa? Poneme, trenes argentinos de un lado, 33.000 empleados para 4.200 kilómetros de red ferroviaria. Y del otro lado, Renfe. ¿Qué es Renfe? España. Escuchá, ¿eh? 15.000 empleados para 12.200 kilómetros de red ferroviaria. Y esta es Amtrak, que tiene 19.000 empleados para 33.800 kilómetros de red ferroviaria. ¿Alguien me explica esto? ¿Por qué tenemos el doble de empleados que España con un tercio de su red ferroviaria? Acá lo tenés de glosado, es empleados por kilómetros de vía. Ahora, eso te da 0.91 empleados en Renfe, 0.54 en Amtrak, 0.83 en Tren Italia, 0.86 en Japan Railways, o sea Japón, y 4.17 en trenes argentinos. Ah, pero mi ley. Los datos matan cualquier relato, muchachos. Ah, pero el problema empezó ahora. Ah, pero la desinversión. Son unos tremendos mentirosos. Yo te cuento que el lunes, el secretario de transporte que está acá, Franco Mojeta, salió en la radio con nosotros. Y dijo, yo dije, este muchacho es muy tremendista, dije yo, ¿no? Dijo, cuidado que puede pasar algo por falta de mantenimiento que nos dejó el gobierno anterior. Yo dije, no, me parece que está exagerando Mojeta. Mirá. Franco, me quedé pensando en algo que comentó Johnny recién que me suena que es bastante grave. ¿Sabe cuánto hace que nos hace el mantenimiento básico de los trenes? Bueno, los trenes no tienen el mantenimiento que deberían tener, digamos, general, integral, de hace ya más de 4 años. De 6, 7 años atrás que los trenes vienen sin el mantenimiento que se tiene que ver. Pero, Franco, perdóneme, estamos hablando de un país donde tuvo accidentes muy graves. ¿Puede haber otra tragedia de 11, por ejemplo, con este nivel de mantenimiento tan bajo? Por supuesto que a ese nivel los riesgos se minimizan en el día a día, en compromiso que tiene el personal. Pero, lógicamente, que hemos recibido un sistema en muy mal estado. Porque, a ver, compra de repuestos, como dije al principio, significativa para hacer las reparaciones. Estamos hablando de más de 7 años atrás que no se hace. Material rodante, hay alguien que hablaba recién del randazo. La última compra se hizo en esa gestión. Es decir, hace casi 10 años. Muy grave, ¿no? Me quedé pensando, digo, insisto, ya tuvimos situaciones muy graves, no solo 11. Hemos tenido otras tragedias. Es una locura lo que está contando, que hace 7 años no se hace el mantenimiento adecuado, 4 crítico y que puede haber un problema serio. Parece joda, ¿no? Esto fue el lunes. Esto lo hablamos el lunes con Franco en Rivadavia. No, fue el lunes, Franco. Así es, me confirma. Hoy es viernes, pum. Hace 7 años que no compran repuestos. Y poneme, tenés las placas. Esto fue lo que dijo Mojeta. Hace 7 años que no compran repuestos. La última compra de material rodante fue hace 10 años. Y ahora que pasó algo grave, gracias a Dios y muertos y gracias al SAME, que hay que empezar a agradecer, que el SAME trabaja muy bien, hay que decirlo, sale todo el kirchnerismo y todo el masismo a caranchear políticamente. A mí me da asco. Asco. Hoy veía una nota de enero de Diego Cabo, donde explicaba bien, con argumentos, con datos, como hay que hacer periodísticamente, esta enfermedad que es el populismo. Cuando los nuevos técnicos revisen esos coches, enero lo escribió. Se van a encontrar con las formaciones canibalizadas. Diego Cabot, enero 2024. Lo dijo hace un montón. Y de hecho, él pone un reporte oficial que se encontró el gobierno de enero de este año, publicado por Cabot. Tren San Martín, que fue el tren de la tragedia de hoy. Solo circulan 13 locomotoras sobre 24. Pero esto ya se sabía. No es que de golpe esto se sabía en enero. Tren Belgrano Sur. Solo funcionan 13 formaciones sobre 30. Después tenés el tren Mitre. Solo funcionan 10 formaciones sobre 14. Y es todo así. Sobre el Sarmiento no había información. Capaz ahora Mosqueta tiene nueva información. En enero no había información. Ah, pero mi ley. ¿Entendés? Ah, pero la derecha. Ah, pero la privatización. Muchacho, esto no es privatización o estatización. Esto es ser un corrupto o ser un honesto. A mí no me importa si es del Estado, si es privado. Es ser eficiente. Es no robarse la plata. Porque yo me acuerdo que estaba Cirigliano, que era privado, y se la robaban igual. Con Jaime. Hicieron un desastre y encima critican y caranchean. Me da asco. Se olvidan que la corrupción del kirchnerismo nos costó 52 muertos en 11. Que es Chiavi, que era el secretario de transporte, el otro. Dijo, si hubiera sido feriado, no habría habido tantos muertos. Mirá. Los dos primeros coches, y esto es informe. Todos los que usamos aún antes el ferrocarril sabemos que hay una cultura muy argentina de esto. De ir a la punta del tren para bajar primero y llegar antes y pasar antes y no hacer cola. Y no esperar el colectivo, bajar más rápido el subte, etcétera, etcétera. Esos dos primeros coches estaban abarrotados de gente. O sea, tenían mucho más carga que la que habitualmente es, lo cual produzco que el accidente tomara un ribete de tragedia. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor. Y no la gravedad de lo que fue hoy, que lo constituye un accidente extremísimo y de muchísima gravedad. Qué vergüenza este tipo, ¿no? Qué tipo vergonzoso. Igual no fue solamente 11. Febrero de 2011, antes de la tragedia de 11, tuvo San Miguel, línea San Martín, 4 muertos, 100 heridos. Septiembre de 2011 fue la tragedia de Flores. Pasa que nos olvidamos. Sarmiento, 11 muertos, 200 heridos. Sí, después vino la tragedia de 11 con 52 muertos y más de 700 heridos. Cristina echándole la culpa al motorman. Y si vos no decís, yo no subí freno. Además, Chiche, toda la inversión que hicimos en... No, después sí, obviamente. Fue muy grande. Ah, qué mala, qué mala mujer, qué mentirosa parte. Porque eso es todo mentira lo que dijo. No le frenaba, no es que no frenó. No le frenaba porque ese tren era una mierda, Cristina. Perdón, pero se robaron la plata. Por eso no le andaba el tren. No le andaba porque usted, Jaime, Schiavi, se la habían robado. Se compraban pisos en Puerto Madero con esa plata. La inversión la hicieron después. Ay, qué lástima que Chiche no se lo dijo. Tuvieron que comprar trenes a China con randazo. Después de los muertos. Porque la gente estaba repodrida de viajar mal. Antes de eso había un señor, perdón que me broto, mil disculpas, pero esto es la corrupción, que se llamaba Jaime, que se robó toda la guita. Un señor que presentó un tren bala que iba de Buenos Aires a Rosario y Córdoba y obviamente nunca se construyó. ¿Tenés la foto de eso? La foto de Jaime con Néstor Kirchner. Mirá, mirá esto. Este es el tren bala, por favor. Qué vergüenza. Esta gente caranchea ahora. Un tren bala que nunca se hizo. La gente del kirchnerismo no tiene ninguna autoridad para hablar de trenes, ninguna. Se robaron la plata de la gente, terminaron presos, De Vido, Schiavi, Ricardo Jaime. Entonces, días como hoy, entendemos el atraso que ha generado el populismo. Yo te voy a mostrar muy breve, porque está el secretario. Otro país. ¿Cómo se viaja en otro país? No me voy a Suiza, no me voy a Alemania, no me voy a Israel. Cruzo la cordillera, me voy a Chile, mirá. Vamos a entrar al tren más rápido de Sudamérica que ya casi inicia este viaje. Vamos a conocer un poco qué es lo que hay en nuestro asiento y cómo es nuestro asiento. Lo primero es que es de color azul. Vemos que aquí tiene puertos USB y puertos para conectar nuestros teléfonos. Yo por ahí traje el cargador para probarlo. Aquí al frente vemos que tenemos unos QRs para informarnos sobre las medidas de seguridad. También tenemos para escanear el servicio de cafetería, porque este tren tiene una cafetería a bordo. Si abrimos acá. Tenemos para colocar nuestros alimentos o bien puede ser nuestro computador para trabajar. Vamos a pasar a ese otro tren. A ver si podemos. Bien. Bien. Aquí tenemos más espacio para almacenamiento. Aquí tenemos un baño que está desocupado. Vamos a aprovechar para verlo. Este es un baño pequeño. Entiendo que haya un baño más grande. Lo vamos a ver luego. Pero sin embargo, miren, tiene un mudador para bebés. Tiene por aquí lo que es el water. Tiene por aquí un espejo donde nos podemos ver nosotros que estamos felices por este primer viaje. Tiene por acá, miren, van a lavarse las manos. Y es automático. Esto es jabón. Está espectacular. Tiene por acá un comunicador para que te comuniques si hay algún problema. Esto es un secador de manos, chicos, miren. Si vas trabajando, puedes traer tu computador. Porque hay espacios con mesas. No todos. Son solo cuatro en cada tren. Cuatro puestos con mesas. Bueno, no era Madrid. No era Frankfurt. No era Miami. Chile. Acá enfrente. 160 kilómetros por hora. F. Clarín del año pasado, por favor, director. Volvió el tren de pasajeros a Mendoza. Es más lento que el que dejó de funcionar hace 30 años. Yo me acuerdo de Alberto presentando esta porquería que demora 28 horas para hacer mil kilómetros. ¿Se acuerdan cuando llegó el tren de Buenos Aires a Mendoza? Mirá. Qué lindo. Ah, son siete vagones, nada más. Creía que era mal largo. Bueno, un poquito de humor dentro de la tragedia, ¿no? Señor divino. Voy de nuevo con el dato. Tren Buenos Aires-Mendoza. En 1885, gobierno de Julio Argentino Roca tardaba 18 horas. 2023, gobierno de Alberto Fernández, 27 horas. ¿Alguien me explica esto? Hace 139 años tardaba nueve horas menos en llegar al mismo lugar. ¿No es una hermosa metáfora de Argentina? Por lo tanto, esta gente, cállense la boca. No pueden hablar de trenes porque rompieron todo, mentiroso. No pueden hablar. Velocidad de los trenes en el mundo. Placa. Argentina, 60 kilómetros por hora. Chile, 180. El triple. España, el AVE, 300. Alemania, 300. Italia, 360. Francia, 574. Va a los pepes. A los pepes el TGC. Te muestro algo más para que entiendan el desastre que hizo el quinerismo y cierro. No jodo más. Demoras, cancelaciones y accidentes en los últimos dos años. No me voy muy para atrás. Agosto 2023, descarriló el Mitre. Junio 2013, volcón tren en Mendoza. Septiembre 2023, descarriló el tren de las sierras. Agosto 2023, Ballester. Mayo 2023, Cruzú Coateá. Marzo 2023, Olavarría. Marzo 2023, Bahía Blanca. Diciembre 2022, AEDO. ¿Querés que te lea todo? No terminamos nunca. Insisto, el peronismo, hoy en la oposición, nos puso durante seis años como secretario de Transporte a un chorro, a un delincuente que se quedó con nuestra plata. El señor Ricardo Jaime, te lo presento. Hicieron todos los controles y le corresponde. Hicieron bien los controles, ¿por qué pasó todo lo que pasó? Espéreme, Jaime, espéreme, porque tengo más preguntas. No, no voy a hacer ninguna. He salido a hacer un poco de gimnasio, muchachos, así que no voy a hablar. ¿Crees que esas 25 causas caen en su contra tienen algo que ver con el estado actual de los trenes? 25 causas abiertas en su contra. Jaime, ¿no quiere decir nada? Se retira entonces Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte durante seis años que tiene poco para decir, pero sin embargo, su responsabilidad es muy grande. La culpa de todo la tiene mi ley. De todo. Mi ley robó los subsidios de once. Mi ley compró trenes chatarra a Portugal y a España, ¿no? Ay, Dios mío. Mi ley provocó la tragedia de once. Pasa que ustedes eran muy chiquitos. Mi ley provocó Cromañón. Mi ley es el gran responsable de lo que pasó hoy y del desastre de los últimos 20 años. Muchachos, si siguen tratando a la gente como pelotuda, se van a calentar en serio. En serio, yo les digo con mucho respeto, están tirando demasiado de la cuerda. Yo entiendo el paro, yo entiendo todo. Una cosa es eso y otra cosa es tratar a la gente de tonta. Al menos, por favor, respetuosamente, aflojen con el carancheo. Opiniones libres, hechos sagrados y les presento al secretario de Transporte, Mojeta. Vamos. ¿Están todos ya ubicaditos? Miren que tenemos que estar rápido porque si no viene la próxima formación y nos lleva a puestos. Miren que tenemos que estar rápido porque si no viene la próxima formación y nos lleva a puestos.